bueno gente estamos, ¿cómo se encuentran? bienvenidos a este torneo bien especial y también básicamente el regreso de Gran Blue fantasy versus en formato torneo a la fighter chile después de un largo tiempo tenemos la introducción a este nuevo parche con el torneo introductorio para Vira, Only Vira hoy día, torneo de un solo personaje, eliminación directa tal como es la tradición con estos dos torneos de bienvenida así que vamos a ver qué nos trae este nuevo personaje F2G Salasio K comentando hoy día, eso es algo que no han visto en un rato, escucho comentando Gran Blue y eso es y por eso decía en la previa que se viene cringe hoy día porque yo voy a estar comentando pero no se preocupen vamos a hacer lo mejor posible acá para mostrar a este nuevo personaje y tenemos unos competidores bastante buenos hoy así que se viene se viene las risas no faltarán eso es lo importante claro básicamente pero vamos a darle yo yo por lo menos si fuera de joda igual me tiene contento volver a comentar Gran Blue no lo he hecho en un buen rato así que vamos a retomar porque qué mejor lo importante retomar la competencia de Gran Blue eso es algo que a mí me agrada y venimos en un momento bastante feliz muchas cosas están ocurriendo bastante positiva en el juego así que esperemos que se mantenga entonces vamos a preparar todo lo que tengo que hasta hacer el chuffle del bracket por un segundo y acá estamos a la mala haciendo todo al lote entonces vamos a habilitar el canal vamos a tener un inicio un poquito lento por lo mismo medio cansa de tener que jugar ranked para acceder online no eso es una cuestión esterile mala ojalá que lo arreglen vamos a ver el torneo estoy creando la salita ahora vamos al bracket que tenemos aquí 8 de 9 han hecho check in falta uno creo a ver quién es quién no ha hecho check in leche con sal pero voy a asumir que está así que vamos a estar ok ya voy a hacer check in correspondientes como a todos brian bienvenido por acá vamos a hacer entonces el chuffle y desde ahí vamos a partir al tiro vamos a partir al toque vamos a tirar un par de peleas fuera de Strindsey porque a pesar de que esa eliminación directa este torneo igual se alarga mucho si es que tiramos todo así que vamos a saltarnos un par ya entonces hice el chuffle ahora mismo vamos a ver que es que salió del bracket ya esta está buena ya esta se va a stream ya vamos a tirar dos peleas de las que están de las cuatro activas y las otras dos van a ocurrir por fuera se nos vendrá a stream Leche con sal con Heise vamos a un torneo de avatar Belial hay que coordinarlo Gricho pero se hará pronto vamos a tirar a Leche con sal con Heise y al Grey Fox con GBX en stream esas serán las primeras dos y las otras dos partidas que van a que tienen que ocurrir que ocurran por fuera voy a dejar las marcadas y bienvenidos todos hoy como les comento vamos a estar un poquito lento al inicio pero espero que lo entiendan hoy estoy muy feliz porque tenemos torneitos de personajes de nuevos en gramblo y todo muy bueno no diga eso compadre acá en un torneo donde estamos todos con un personaje nuevo todo es posible parche basadísimo puedo confirmar eso los que jueguen por fuera pueden coordinar también por fuera no me complico simplemente por temas de que quiero agilizar un poco la cosa las primeras partidas de stream no van a tener apuesta y después voy a ir agregando ¿vale? la clave va a ser lag keyboard lag gente voy a ir avisando en el discord también ¿como va Don Aizawa? bienvenido bienvenido uy que vergüenza me va a escuchar a Don Aizawa comentar no puede ser ¿como va Don Aizawa? bienvenido bienvenido vamos entonces a darle con esto vayan coordinando las otras partidas tendremos a Zahid con Yaseb afuera y Luciano contra Chenter vamos entonces a darle con esto vayan coordinando las otras partidas tendremos a Zahid con Yaseb afuera y Luciano contra Chenter esas dos van a ocurrir fuera de stream en esta oportunidad y también la primera de Piñeiro la Piñeiro con el que gana entre Jaize y Leche con Sal ya entonces tengo todo armado por este lado vamos a tener entonces a Jaize contra Leche con Sal en stream maravilloso FT3 el torneo entero así que gente esto está comenzando vamos a tener estas partidas de Vira que a mí me tiene muy feliz porque es un personaje bastante divertido la verdad no tuve tanto tiempo de labiar con Vira pero lo que pude ver y lo que pude también revisar en otros lados es bastante prometedor la verdad en conjunto con Avatar Vilián obviamente pero eso es para otro día bueno esperemos de momento a que llegue Leche con Sal ahí está vamos a esperar de que aparezca mientras tanto puedo configurar todo por acá todas las fichas de Grey Fog dice la gente por acá al parecer eso me agrada igual me van comentando si se escucha todo bien y tal ustedes saben como esto ahí ustedes tienen que ayudarme a mí como streamer a definir si es que está todo ok pero eso lo vamos a ir viendo en el camino obviamente volvió el Grey de los torneos volvió para ser el mismísimo champion del Only Vira el Chente no aparece ahí hay que esperar un poquito parece que Leche con Sal no tenía claras las instrucciones de la sala ya salió Vira Alonso efectivamente ayer anoche salió Vira y Avatar Belial y a su vez cambió el precio del juego considerablemente está muchísimo más barato creo que alcanzo a hacer la apuesta a ver vamos a intentarlo vamos a intentarlo antes de que partan ah parece que no alcanzo la ha roto el Vira el nuevo se podría decir puede que sí puede que no ustedes saben como esto de momento no podemos tener tanta claridad del tema porque pasó recién no puede que sea unos gimmicks no más y a lo mejor no es pero bueno no alcancé a preparar la apuesta así que pelea uno inmediatamente creo que puse FT2 en la sala vamos a tener que arreglar eso en el camino ya mi gente comenzamos FT3 Only Vira saludos de generado en el chat bienvenido a Alonso Libira ya comencemos entonces con esto Khaizeh contra Khaizeh contra Khaizeh para dar inicio a lo que va a ser este bonito torneo de eliminación directa FT3 con solo este nuevo personaje que acaba de salir en verdad piensen que solo tienen unas cuantas horas para labiar el personaje así que hay mucho que aprender y mucho que explorar uy hablando de eso acá está la primera gran herramienta de Vira el install que es infinito y le da mucho más potencial a todos sus movimientos en conjunto con un 5U que es bastante potente pero eso vamos a ver cómo avanza 1,2,3 directo sky bonar Khaizeh Khaizeh a punto ya de cerrar colocando Lord B para setear bastante buena herramienta que tiene ahí Vira para eso le permite hacer set play no tanto porque en realidad Grumble no funciona así UY QUÉ? NO lamentablemente le echa con salta todo de confirmar algo que no estaba y terminó perdiendo el round ya entonces continuamos buscando setear con el orbe el 5U base de en este caso de Vira es un command grab como acaban de ver entonces ese avanza y al momento de conseguir ese command grab se activa automáticamente el install que como ya hablé potencia considerablemente los especiales del personaje y le deja hacer otros combos ya está seteando vamos a la esquina recordatorio acá de que Khaizeh es la Vira verde color piñegro y por leche con sal está con el azul 1,2,3 vamos a Lex muy bien ahí está justamente el 5U que estuvimos hablando le permite hacer una especie de flash kick y después empezar a flotar y desde ahí puedes hacer múltiples conversiones pues está a punto de cerrarse este roundfire grab ya ok no importa vamos por el X este de los espadasos tiene la opción de mantener el botón y así hacer un dash como finta y después hacer otras cosas es igual importante tenerlo considerado uy se la jugó no el DP le ganó eso no lo sabía parece que esto puede ser fin uy esa no se la esperaba esa no se la esperaba Heizeh mejor dicho leche con sal acá parándose con el overhead impidiendo el seteo del orbe ahí en pantalla vamos entonces anti-aerio de momento bien buscando comand grab install y nos mandamos me paro con DP y acá tiene la opción para extender uy podría extendir un poco más pero mantiene la posición así que eso es muy importante muy bien buscando buscando vida azul de momento le echa con sal y parece que nos vamos 1,2,3 confirmamos skybunar y adiós 1,0 para Heizeh pero esto aún no acaba esto va a ser un torneo relativamente largo vamos vamos el 1,0 para Heizeh DP la cara no hay miedo eso es muy importante aquí dentro de todo como es un mirror de un personaje nuevo todo dependerá del conocimiento que tengan de su propio personaje de cuánto tiempo le hayan podido dar la cosa se... uh qué onda ese rango detalle importante también del 5U es que cuando estás en install cuando llegas al aire tienes la opción de hacer un dutch así que como pudieron haber visto eso da la oportunidad para algunos mixups bastante decentes buscando dutch ahí mantiendo la distancia Heizeh ahora con muy poca vida así que uuuy de por la cara no hay miedo le toca arriesgar todo Heizeh en realidad no tiene tanta vida como para ir tanta bala segura valor B confirma no alcanzó ambos vida azul pero qué with funnits? me gustó castigo de vuelta double dutch muchas gracias por seguir viejo agradecido importante ahí los espadas tienen múltiples rutas hay mucha opción ahí que uno pueda usar y dentro de esas hay opciones que efectivamente son castigables así que hay que tener mucho ojo con eso muy bien muy bien 1,2,3 vamos por lex buenísima orbe en pantalla no pero está muy lejos directo al command grab y nos vamos por el install yo creo que esa es la opción más clara para aplicar dentro del matchup de vira el activar lo más rápido posible ese install porque de verdad que lo potencia bastante y no hay un contra acá a diferencia de otros installs donde pierdes alguna herramienta fallarle anti-aéreo mucho cuidado con esa caja DP de vuelta y parece que ahora tenemos el empate en rounds 1-0 de ventaja en el marcador general para Heise cuidado con el grab me paro con cómo está Lucho oye muchas gracias ahí a pixelpacks por seguir uy fue en daño buscando el autocombo vamos por espadasos y derecho a la esquina vamos a ver qué tanto puede hacer acá leche con sal ya está presionado tiene que encontrar una alternativa y ahí está buscando derecho oh pero 5u para castigar el 5u muy bien leche con sal sigue atrapado en la esquina pero acá tiene una chance una chance Heise se arriesgó con el DP y ahora le está dando una gran oportunidad a leche con sal para remontar pasando por encima ¿A poco ganando esto? Leche con sal castigo? no, no alcanza no alcanza mucho cuidado mucho cuidado con esto y ahí está Leche con sal iba súper bien encaminado dentro de todo consiguió enfrentar muy bien la situación pero lamentablemente no no alcanzó si es que hubiera estado mejor en temas de vida en el momento donde empezó a remontar puede que haya tenido una mejor oportunidad entonces tenemos 2-0 2-0 en el marcador gente directo al command grab nos mandamos install ahí está el orbe cuidado con el orbe un detalle muy importante que tiene esa herramienta que tiene Vira en este caso para hacer set play es que si estás en la esquina el orbe puede pasar afuera de la pantalla si es que no ocupas el correcto ya que en base al botón cambia la distancia así que eso es bastante relevante para el matchup muy bien uuuh que es cross up muy bien y esto es rebote puede continuarlo no no elige el botón correcto para hacer la continuación del rebote en la pared y con eso lamentablemente pierde el round el command grab es más rápido que el de la diva mmm diría que no son muy comparables porque el de la diva funciona con un rango mucho mayor diría que es más rápido entre comillas porque se usa de más de cerca ahora obviamente no tenemos los números así como al 100% aún hay que ir revisando 2-0 pero por ahora tiene buena pista y ahí está la otra opción para activar el install gastar barra Vira tiene un super que le permite activar el install de todas maneras si es que a pesar de no pegar command grabs y a su vez pega pero también es castigable así que tener ojo con eso ya aplicando los M's manteniendo el neutral clarito acá a punto de cerrar buscando los whiff punish y bien esto aún no acaba el clutch sale aventajada de Heise y con esto 3-0 al marcador se nos va de momento leche con sal del bracket recordatorio eliminación directa hoy así que con esto termina el camino de leche con sal bueno pelea 1 cerrada felicidad a Heise por su primera victoria va a tener que enfrentar ahora a Piñeiro esa primera partida de entre ellos va a ocurrir fuera de stream así que Piñeiro si estás escuchando esto anda a coordinar con Heise inmediatamente oye muchas gracias a Ia Nawemt por seguir no tengo idea cómo pronunciar eso pero agradecido Mostacholi bienvenido también cómo va todo cómo les va todo gente bienvenidos a este torneito trayéndole a ustedes el día dos entre comillas porque en realidad salió bien tarde de Vira este nuevo personaje de Granblue Fantasy Versus juego bueno ya entonces recuerden la clave para los participantes ya la tienen deberían tenerla así que no les voy a repetir mientras tanto por fuera de stream también Zaid le ganó a Yaseb 3-0 así que Zaid lo va a mover más adelante debe ocurrir la pelea entre Luciano y Chente deben estar en eso pero ahora un stream se nos viene el mismísimo Grey Fox para enfrentar a Gbx y eso eso va a ocurrir cuando inmediatamente por supuesto por supuesto y no me dieron ni tiempo para hacer la apuesta así que no hay apuesta no hay apuesta si te llamaron al celu, quemaran la leche vamos a ver si tengo bien los nombres al revés. Esto es Dothor con el color blanco y Grey con el color por defecto. Comenzamos este FT3. Recordatorio acá de que tenemos a dos jugadores bastante destacables dentro de la comunidad. Dothor el que ganó el circuito de Match and Mix y a Greyfox que ha ganado múltiples torneos y a su vez ha ganado varios de los torneos de Only Personajes de Bienvenida. Así que mucho ojo con las capacidades de Greyfox para adaptarse a personajes nuevos. Comenzamos con los espadazos. Hoy han lanzado un estilo bastante agresivo, no es necesario irse a la segura en todo caso considerando que estamos hablando de personajes nuevos. Buscando los espadazos, viendo la manera de entrar, mantiendo un rango bastante grande. No lo esperaba de un match a este tipo. Overhand counter y esto duele. X. Uh, pegando los lows. No confirma desde ahí. Instal no es castigable de esa forma, es bastante rápido. Vamos por la U. Cuidado que Dothor acá está activado. Uh, el dodge para castigar esa continuación del golpe, me gusta. Y con eso mismo, tenemos ya a Sky Bonart para cerrar el round. ¿Me recomiendas comprar el Gran Blue ahora o espero otro fighting game? Te diría que si tienes la opción, cómpralo. Específicamente porque ahora bajó de precio. Bajó bastante de precio con la salida de estos personajes. Así que es mucho más accesible. Vamos continuando. Oye, Grey acá ya se enojó. Me paro con DP, dice Dothor. Pero no funciona. ¿Cuánto daño que saco acá? Dothor, muy complicado en este round. ¿Qué tenemos aquí? DP. ¡Ay, no! Dothor, lamentablemente. Se jugó demasiado la vida acá. Tenemos el 1-0 para Grey Fox. Uy, muy bien. Lanzándose con el Overhead. Esta vez Grey estuvo más pecavido. Se mantuvo bloqueando nomás. Mucho cuidado con eso. En general, Gran Blue, para los que no sepan, es un juego donde el que reciba su Overhead es bastante doloroso si es que te llega en counter. Así que el tratar de hacer grabs es algo muy arriesgado en algunos casos. ¿Dónde está mi campeón del Mix Versus? Pues acá está. Míralo, acaba de ganar el round. Dothor acá con la ventaja. No se quiere quedar atrás. Uy, buscamos el Low. Vamos confirmando bastante bien Grey. Buscando el Dodge ahí, Dothor. Por ahora, tratando de... Uy, quiso mandarse nuevamente con el Overhead, pero Grey bastante atento para hacer especiales en el momento preciso. Oye, pero... Oye, pero ¿qué está pasando? Grey se mandó modo full agro para imponerse sobre el plan de juego de Dothor. No le quiso dejar ningún espacio para empezar su vención. Ya, nuevamente buscamos el rango máximo. Ahí va el Orbe. Uy, se lo quitan. DP. DP de vuelta. No hay castigo, pero igual, como está en la esquina, hay chance para continuar. ¡No! Dropea el combo. Muy buena chance que saca Kkdothor. Tiene ahora Grey en la esquina. Le pegan con el Orbe. Va al Mix. Oye, pero... Este estilo agresivo y sin miedo es lo que me va a agradar. Muchas divisiones que pueden ser fatales, pero resultan. Está buscando la forma. Dothor en este momento atrapado en la esquina. Nada de vida. Pixel mágico. En cualquier momento se puede estar chipeado. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Dothor lamentablemente quiso buscar una confirmación que nunca existió y con eso tenemos 2-0 para Grey. 2-0 al marcador. Gente, Only Vira hoy. Buscando los medios. Vamos por el Grab. A lo que termine en esta partida te comento, ¿sabes qué? Uy, DP entre medio de la presión. Me agrada. Oye, la guerra es de PES acá. No sé qué está pasando. Mucha agresividad de ambos. Está en los mix con el Orbe. Buscó el Command Grab, pero justamente saltó Grey. Y ahora Grey está con la posición correcta. La ventaja es para él, a menos que efectivamente Dothor se pare con DP. DP de vuelta. Uy, de acá M confirmando Next. Directo a Skybound. Justamente la opción ideal. Daño suficiente. Y ahora Grey a un round de eliminar del torneo Dothor. La agresividad se nota y se siente. Buscando el Low. Vamos por el M. En cancelado en especial. Directamente a la esquina. Uh, pero... Estaba... Le leyó la mente al Dothor. Estuvo muy claro que venía el botón DP nomás. Buscando directamente Command Grab. Install activado. ¿Y qué se nos viene? Uy, logró entrar. No, es... El DP de la desesperación. Grey Fox con el 3 a 0. Otra pelea terminada por hoy, gente. Bastante rápido esto. Muy, muy... One-sided, por decirlo de una manera. Esto es un 3 a 0 para Grey Fox. Te ve que lamentablemente se nos va del torneo. Al futuro se nos viene Grey Fox contra Chente. Buenas. Está bueno, Libira. Agradecido por que te pases. Estimado. Estamos acá viendo a este nuevo personaje que para responder la pregunta es Atke. Es un personaje que me agrada bastante. Tiene una lista de herramientas bastante sólida. Bastante completo, podría decirse. Generalmente se puede decir que un personaje no es muy bueno porque siente que le falta algo. En algún lado carece de opciones. Pero en este caso Vira en general se ve como un personaje que posee suficientes herramientas para cubrir todo lo básico y a su vez tiene la opción de potenciarse aún más. sin tener algún contra a su lado por este tema del install que le da más propiedades a todos sus dudas especiales. Así que dentro de todo bastante bien. Me agrada. Y es algo que debería optarse para para el resto del CAS. Y Vilar nuevo está fuerte también, sí. ¿Y cómo quedó la diva con el parche? La diva quedó bastante buena. Fueron cambios que no son tan significativos considerando que wow feos para todos pero igual se notan. El hecho de que ahora la diva pueda cumbiar un Comangrab en el aire es bastante grande. Y sobre Avatar Belial Avatar Belial también está pega mucho. Es un personaje muy fuerte. Pero en realidad considerando la llegada a esos dos personajes era entendible que a la mano de eso bufearon a todo el CAS. bufearon a todos los personajes para que estuvieran más cerca del nivel de esos dos personajes que metieron. Y eso a su vez hace que todos los juegos se hagan mejor porque hace que todos los personajes sean más fuertes y tengan mejores herramientas. ¿Quiénes juegan ahora? Estoy esperando a que termine Piñero con Haise. Deberían terminar pronto supongo. Si se demora mucho nos mandamos con Grey y Chente. y desde acá puedo hacer apuestas así que vamos a tener las apuestas de nuevo. Se quedó dormido por la pega. ¿Qué clase de izagua es este? Recordatorio mientras estamos en espera para definir quién más pasará a stream ahora es que tenemos una situación bastante especial ahora en Granblue. Nos comentaron del futuro del juego y dentro de esas cosas está la opción de que metan a un personaje más por medio de los resultados de la encuesta hay una encuesta para el juego en estos momentos en la que también están pidiendo feedback para otras cosas y una de esas cosas que podría ser muy importante para todos es la opción de que ojalá pusieran rollback al juego así que si tienen alternativa rellenen el formulario y comenten ahí que quieren rollback pero háganlo de manera respetuosa obviamente vayan al campo donde les piden feedback del juego en general y ahí coloquen rollback para el resto de los campos que piden por ejemplo qué personaje les gustaría ver esas cosas déjenlas tal cual o agreguen lo que ustedes quieran gracio cuando le pones rollback a mi juego favorito sonic battles sé que van a meterle rollback al sonic smackdown si sirve de algo está esa opción bueno todavía estoy esperando a que pasa con con un javi cepiñero no sé si están si es que están en el chat o algo para que nos puedan ir comentando hay que hacer un change puntor para que le pongan rollback a esto escucha eso eso sí que no tiene mucho la verdad es que un change puntor no es algo que nos pesa mucho diría que es algo más cercano el tema de la encuesta porque es algo que ellos mismos están facilitando y les interesa saber esa información así que esperemos lo mejor si dentro de todo igual yo estoy bien positivo con grandblo y en general me tiene bien contento también el hecho de que estén escuchando el feedback hay muchas cosas que dentro de este parche mejoraron en base efectivamente a lo que la gente decía del juego que era muy caro cambiaron los precios que necesitan todo el rato buffeo a todos no hay mecánicas nuevas confirmaron mecánica nueva así que todo bien va todo hacia arriba bueno creo que todavía no está listo el resultado entre entre ja y se piñero así que vamos a darle con grey fox y chente así que si es que no hay ningún problema grey fox regresa para acá y llamemos a chente también para que venga ya chavales partida nueva y así que empezamos con las apuestas voy a dejarla acá arriba vamos a llamar a chente también para que venga para acá ahí dejaron el link de la encuesta muchas gracias por estamos esperando nomás que llegue chente a la sala y ahí empiezo a comenzar salgo de vacaciones y actualizo ese logo a listo se viene ya ahí llegó 80 así que puedo habilitar la apuesta ya gente acá está oye muchas gracias ahí a Sasuke por el raid bienvenidos estamos en el torneo de solo vira y esto comienza siguiente partida en el bracket grey fox contra chente a grey fox ya lo vimos así que lo que queda en duda es ver cómo se ha adaptado chente en estas pocas horas que ha tenido el personaje comenzamos grey fox con el color tradicional chente con rosado damos inicio a esto tampoco comenzando buscando el m uy cuidado con el dp esto es castigo muy claro directo al ex me paro con abc buscando el autocombo esperando buen uso buen uso de los 5 m para impedir la interacción en este caso de grey pero lamentablemente pp's loco se hace presente y mucho daño de castigo vieron eso buscando el combo directo a install y desde acá vamos a ver el 5a digo el 5u y el castigo de vuelta chente iba bien encaminado pero un dp un dp problemático y ahí vira tiene muchas oportunidades para castigar como pudieron haber notado en el round pasado el daño que logró obtener desde solo un castigo es considerable así que mucho cuidado con esos dp's locos uy hablando de eso dp loco rebote gente atrapada la esquina buscando el dp para salvarse uy se lleva el command grab install activadísimo y el cross up 1-0 para grey ya gente ventaja en el marcador para greyfox comenzando bastante bien esta partida en el onlyvira de hoy ft3 todo el torneo así que vamos a ver cómo continuar el 5m a la esquina mucho cuidado con esto uy bien cortando la presión de chente en este caso en el dp esa caja le pegó por la espalda me gusta me gusta le va buscando el low con el 2u ya vamos por el orbe muy bien por ahora la cosa va bastante pareja pero ahí está un pequeño error de cálculo chente lanzando ese 5m al aire y justamente greyfox había saltado para hacer el castigo ya con eso se acaba el round y pasamos al siguiente vamos por 1-2-3 vamos al x en la esquina grey logra salirse la presión de chente en este caso directo kumangrab y tenemos instal buscando el cross-up pero estaba agachado para el ser chente no le pegó se para parándose ahí con el instal en la cara me agrada ahí va el 5u muchas opciones tiene ahí vira en el aire así que no hay que descartar esa herramienta para el neutral vida azul en este momento oh el anterior no perfecto el castigo y pegó full esto mata yikes 2-0 cabales está la cosa complicada pero aún no terminamos 2-0 el marcador aún tiene una chance acá chente y continuamos todos los ánimos acá para chente en esta última chance que tiene para imponerse contra greyfox oye los espadas acá no hay ningún ninguna intención de respetar nada acá greyfox spameando como loco uh sh los espadas acá se están imponiendo bastante cohesionándose bastante bien grey dentro de todo a pesar de que uno pueda mirar en la superficie de que está solo spameando los espadas igual él está considerando las distancias así que tampoco es tan mindless tenemos rebote y acá dp hay más viendo que puede hacer en este caso chente muy poca vida en este momento no quiso confirmar eso ya ha sido algo bastante recurrente dentro de las peleas que hemos visto el tratar de confirmar el M en super pero sin verse que efectivamente está confirmando la busca el H muy bien buscando la manera de entrar bien ahí chente consiguió el hit le bloquean el dp muy bien acá ya chente se lanza el orbe el orbe en pantalla no alcanzó a pegar pero de todas maneras podría haber pegado a skyboonard se lo guarda pero de igual manera buscando el super de install para cerrar ya muy bien tratando de remontar acá chente para el M vamos por el clutch buscando la versión H del especial bastante bien buena opción busca el agarre el agarre normal en este caso dp para responder a sonic efectivamente el install cuando lo ocupas como super es un hit uuuh pega el mity castigo muy muy cerca acá chente podría remontar pero por otro lado también greyfox greyfox también está a un round de eliminar uuuh pega el install vamos por el las opciones en el aire están uuuh pero que buena buscando el 5u pero de igual manera acá es castigo y lamentablemente muy cerca pero a la vez no lo suficiente greyfox cerrando con el 3-0 me gustó mucho el castigo que hizo con el 5u estuvo impeque chente se vio bastante más sólido al final del camino se vio que estuvo aprendiendo la misma pelea así que no hay que mirar en menos el esfuerzo que hizo y le agradezco obviamente por haber participado vamos entonces con la siguiente partida de hoy uy piñeiro perdió el set contra jaise así que tenemos jaise contra saeed a continuación que buena entonces con esto tenemos el 3-0 para greyfox pasando ahí a las finales se nos viene saeed desde state fighter 5 contra la diva player por lo tanto basado me río toda la noche sí jajaja ya tenemos a saeed contra haise están listos los chicos más que listos llegaron ahora y no me dieron tiempo ni preparar la apuesta malditos ya tenemos entonces este set ya está lista la apuesta así que los chicos pueden darle inmediatamente esto es saeed contra haise en stream esto waifu del granblo hay mucha gente que estaba esperando a vira era como su razón para volver a jugar así que asumo que hay mucha gente que le agrada bastante claro el grey está diciendo un dato muy importante recordatorio de que este es un torneo de bienvenida del personaje entonces what the fuck what the fuck y esa arma muy bien saeed entonces vamos por el install aquí está el orbe no hay castigo pero de igual manera mantiene a Haise en la esquina así que se complica la cosa vamos command grab install activado ambos con install va a abrir el dp mucho cuidado con saeed antiaéreo castigo uy le pegan de vuelta vamos por el low continuando directo al ex el orbe hubo el cambio de lado el saeed switch ahí para confirmar todavía no mata así que de momento Haise aún tiene chances aquí para cerrar buscando el cross pero hasta el antiaéreo ese antiaéreo es más bueno de lo que se ve así que tienen que tener mucho ojo esto continúa uy el dp derechito buen uso del 5 es medio aumento de saeed vamos derecho a la presión direchito a install también el orbe sale de pantalla recordemos esa información muy importante el orbe tienes múltiples botones para hacerlo y múltiples distancias así que si es que estás en la esquina tienes que hacerlo lo más cerca posible o si no se te va a salir de la pantalla rebote en la pared y skyboonar para cerrar 1-0 para saeed que es un pescado frito pareciera tiene pinta su camarón frito básicamente buena descripción ahí para el doctor su camarón su camarón sea lo que sea lo importante es que saeed consiguió el primer punto del set cuidado con ese dp el castigo no fue el óptimo se perdió una buena chance y acá viene de vuelta la guerra de los dps está iniciando mucha agresividad de ambos lados buscó el command grab pero estaba listo saeed para presionar botones recordatorio de que el command grab del unique en este caso de vira es uno que avanza así que igual se puede ver es un poquito más lento buen uso del sweep en este caso hayse entonces consiguiendo el round y esto continúa buen uso del M en este esta vez del lado de haise vimos durante el resto del set a saeed con mucha más ventaja en este caso usando ese botón pero en este caso como estamos hablando de un mirror match ambos tienen la misma igualdad de oportunidades de usar bien el botón así que queremos cómo avanza esto uuuh no le castigaron el dp pero de igual manera se confió mucho saeed ahora tiene una chance haise ahora está está aprendiendo no sé si está notando que haise está aprendiendo en el camino cómo contrarrestar los especiales en este caso de vira cuando tiene el install pero veremos si es que puede hacer algo más porque ya le confirmaron el sky bonar y con eso cerramos el round aún no está todo escrito aún puede haise llevarse el punto acá esperemos que el progreso que ha estado tratando de hacer durante este torneo le sirva voy buscando command grab install uuuh está el orbe pero si le pegan efectivamente desaparece así que esto continúa pum pum 1,2,3 esto rebote mucho daño de momento uy me paro con especial y con esto vamos confirmando adiós 2,0 para site buscando el remache ahora nomás esperando 2,0 al marcador gente jaise contra las cuerdas recordatorio acá de que si pierde si pierde creo que se pasa a jugar para ver quien queda tercero pero de igual manera tiene que darlo todo acá para llegar al final de winners por si eso es lo importante acá quien va a ser el mismísimo vira master antiaéreo confirma perdón de posicionar el orbe al lado eso de alguien que no tiene miedo vamos por rebote no no confirma busca el hit directo al install no esperaba que ocurriera eso vamos por el grab y adiós el estilo agresivo creo que es bastante importante para torneos como este porque si uno trata de esperar mucho te sale en contra total estamos hablando de mirror matches de personajes que ninguno de los dos maneja al 100 entonces pueden ocurrir hay más riesgos de ocurrir en situaciones que no te esperas si es que dejas que la partida avance más lento 1,2,3 directo al X quiso confirmar si mantienes el botón si no me equivoco hace el avance con la finta para hacer un agarre o un botón más 1,2,3 derechito al skybone hay que irse la segura round para Heise aún aún no está en pelea aún está en pelea mucho ojo y no lo digo porque es fellow la diva player acá estamos viendo a Heise que ha estado mostrándose y que ha estado viendo se ha estado viendo que ha ido mejorando en el camino para enfrentar a gente como Zahed que ya está muy clara de que puede progresar bastante rápido un nuevo personaje a por el orbe uh el cambio lao la intención fue muy buena y dentro de todo Heise ahora tiene mucha ventaja uy busca el comangra derechito install y ahora lamentablemente para Heise esto podría ser el final y lo es como pega eso como pega eso 3-0 el marcador Zahid wins esa arma está rota está bien sí 3-0 gente se acaba esta partida Zahid wins nerf al cabarón frito op B ya entonces tenemos esto listo es 3-0 siento como que falta una partida marcada acá déjame residen refrescar la página del challenge acá está ya Heise quédate en stream quédate en la sala porque tenemos que hacer el desempate para ver quién queda con el tercer puesto nos vamos al bronce match el duelo por el bronce será Kaizo 80 vamos a llamar 80 acá para que venga no dije que esto no tiene luces no solo es torneo de eliminación directa ese es el formato de nuestros torneos de bienvenida es una actividad más rápida porque aparte ocurre el mart entonces no es como la idea extendernos mucho caerse contra chente por el bronce esperamos que llegue chente a mí hay una información importante gente que voy a publicar en stream en brevedad aprovechando que tenemos esta pausa vamos a ver si lo puedo poner en stream ahí ahí si ya gente confirmado side tournaments para dengeki bunco gran blue fantasy versus y melty block actors again current code en el heaven or hell 2022 en brasil en caso de que le interese está esa información a mano el torneo presencial de brasil en caso de que alguno se quiera pegar el viaje sé que hay mucha gente de la comunidad que quiere pegarse el pique así que dale págame los pasajes pero piñero por qué me hizo usted eso por qué por qué piñero pero se acaba de perder y no ganó el circuito tampoco cómo quiere que le pague un try haricruel está bien ya estaba en espera de que llegue chente y ahí vamos a continuar con esto en este only vira el duelo por el bronce en cualquier momento llega chente y continuamos con este tornado esperemos que haya suficiente tiempo para que después los regulares de gran blow tengan tiempo para hacer una salita por el lado de la fighter chila aprovechando que estamos en justo habíamos salido con con piñero alcohólico anónimos como eso está bien su lol su lol ya ahí llegó chente entonces vamos a preparar la apuesta ahora y vamos a mandarnos apuesta arriba jaise chente solo uno conseguirá el tercer puesto de hoy el duelo del bronce comienza acá quien de estos dos llegará al top 3 de este torneo especial de only vira solo uno podrá salir vivo de esta chaise contra chente una última oportunidad para ambos la victoria moral al menos de ganar el bronce comenzando bastante bien ambos chaise entonces usando el color piñegro mientras tanto chente con el rosado vemos como le da vamos por el orbe en pantalla directo a kumangra y tenemos install de ambos lados overhead cuidado 5 u para castigar 5 u me agrada uy no quiso mandarse a flotar pero eso no pega instantáneamente ventaja de aumento 80 jai se ha atrapado ahí en la esquina muy poca vida se nos puede morir ahora uy no hay miedo no hubo nada de miedo sky bonar nomás ya buscando 5m 5m saltando vamos a la esquina eso es lo que yo quiero ver acá presión castigo al dp no es tanto pero igual considerable cuidado con los 5m de aumento el botón favorito de la gente que ha estado jugando el torneo de hoy uy rebote alcanza a rebotar otro más no no alcanzó muy cerca de cerrar el round en esta oportunidad hayse el orbe en pantalla busca con mangrove gente jugándosela uy qué buena me gusta el hecho de que estén usando el unique para contrarrestar el unique es como lo más preciso para un mirror vamos por el sweep derechito dp de vuelta ahí está bien m posiciona el seteo pero me paro con dp no más no importa el seteo de momento bastante bien gente se le ve controlando las posiciones de la pantalla bastante bien pero ahora todo dependerá de decisiones pues hemos visto ya durante todo el torneo que este es un un torneo en general que se basa en tomar riesgos así que puede pasar de todo por ahora el instar lo tiene solo chente caíse con mucha desventaja de vida pero eso va reduciéndose de a poco uh lo va a entrar adiós adiós no un grave error acá decente y tenemos round y primer punto para Haise 1-0 por ahora ventaja para Haise bastante bien eso me agrada tengo mucha fe en lo que puede ocurrir más adelante deme un minuto ah listo bpn time está bien hay que esperar un poquito gente vamos a tener que esperar un poquito por Haise está haciendo tiempo está haciendo tiempo quiere que quiero que no lo lean eso me gusta los mind games tienen que ocurrir dentro y fuera del juego solo no vida en cambio de lado estará viendo otro pc está viendo twitter buscando los setups bueno gente estamos en espera de que Haise active el adpn le pasó el parsec a un pro llamó al diaphone en ahí en el en disco le dijo oye compadre ayúdame vamos pelea número 2 de este duelo por el bronce oye emig siéntate xd bueno esto esto aún no termina gente Haise llegando desde el pequeño break que se mandó con el bpn esperemos que tanto cambia esto vamos directo al command grab install rápido el orbe en pantalla copué hasta confirmar nah este se cambió ya quien está con la pantalla de este del Haise rebote en pantalla vamos bien uy cuidado con el overhead uy directo install en la cara no importa vida azul de momento Haise si uy no hay miedo mucha desventaja de momento en este caso Haise vida azul si un castigo necesita ambos lados están en la misma situación un castigo suficiente podrían confirmar skybone y cerramos buscando buscando oh ya está el primero que consigue el botón fue chente y continuamos con esto la guerra del neutral es complicada muy bien buen uso del H en general me gusta ver otro botón que estén usando a diferencia del M obviamente el que usen el H es más ventajoso en el sentido de que tienes más prioridad en tu botón así que vas a terminar ganando la interacción ahí buenísimo no no si no puedo seguirla el botón más rápido si no me guioco sale como en 5 frames ahí alguien me puede confirmar uy directo skybone ya directo skybone adiós no hubo más chances le salió el tiro por la culata al high se con esta pausa chente abrió twitter buscó toda la tech que podía pillar y ahora tenemos empate bloqueando el TP muy bien y ahora tiene una muy buena oportunidad en la esquina rebota esto hace el seteo recordatorio hablemos de nuevo del orbe que hay que posicionarlo de otra forma en la esquina porque si no sale de la pantalla buenísimo 5U para salir de la esquina muy buena opción esa herramienta que tiene aparte de ayudarla para mixear le sirve para posicionarse de mejor manera así que no se puede descartar esa opción uy rebote no puede confirmar le da una muy buena chance a chente y me paro me paro y funciona ayayay continuando con esto 1-1 el marcador vamos a ver quien sale victorioso acá quien consigue la ventaja en el marcador algo muy importante dentro de un ft3 dp en la cara chente optando más por jugar con los haches en neutral hemos visto que le ha resultado bastante bien así que no hay por qué cambiar eso uy dp de vuelta vamos command grab install antiaéreo muy bien controlando la posición de aumento haise directo al 2-u y me paro con install esto es castigable parece que no pero de igual manera a pesar de que no lo castigó legalmente pudo conseguir el hit para confirmar a skype y con eso 2-1 un recordatorio acá de que la versión del super que activa el install tiene un recovery bastante corto así que va a ser complicado de todas maneras castigarlo de poder se puede pero no es algo que sea tan sencillo haise con el momento momento dpn al parecer hay que esperar un poquito estamos en 2-1 en el marcador así que esto se puede cerrar ahora ¿de dónde haise? Alfa el Chente unadísimo era él pero bueno el show debe continuar en cualquier momento Chente retoma y con eso nos mandamos con la continuación de Seth el para definir el tercer puesto de hoy que el side y el grey activen el vpn de paso creo que a ellos no le están dando ese problema así que no sabría decirte continuamos entonces con esto 2-1 ¿qué es el vpn? una pregunta muy larga o sea una respuesta que puede dar para mucho así que voy a dejarla para otro momento hablemos de la pelea hablemos de lo que tenemos en pantalla Hay 6-10 continuando ventaja 2-1 para Hayse así que veremos qué pasa oye gracias ahí por la aceco por la raid y nos mandamos con esto la continuación de este duelo por el bronce buscando comand grab imagino ambos hemos visto las tendencias de ambos lados en este caso Hayse optando por los M's Chente por los H's ese es un punto muy irrelevante para lo que es el neutral de esta partida pero veremos si es que eso aplica ahora porque ha pasado muchos lapsos de tiempo ha habido mucho tiempo para pensar básicamente está el orbe se esquiva viendo qué pasa dosu de pena cara no hay miedo Chente en este momento tiene tan poca vida que tiene que jugársela es todo o nada en este momento me paro con se veía venir pero lamentablemente tal como yo lo vi venir Hayse también así que con eso cerramos el round Hayse a una de conseguir el bronce ya optando por los M's en neutral eso me agrada pero acá está el de perla cara justamente vámonos derechito al install para ver cuál va a ser la respuesta de Hayse en esta oportunidad losu vamos bloqueando la esquina en este momento Chente está en desventaja no tiene el install en comparación a Hayse así que ahora puede que lo que esté buscando es obtener ese pequeño espacio que necesita para activarse esa desventaja probablemente le sea bastante dañina en lo que queda la pelea confirmando el M no tiene muchas opciones acá Chente uuuh el clasheo dosu buenis digo cinco mejor dicho buenísima respuesta buenísima justamente Hayse con las opciones correctas se lleva el bronce de hoy Dios mío gracie si estás por ahí te voy a tirar todo el monedero nah pero que está pasando acá se nos viene la final llegaron justamente del raid de Senko a ver el desenlace de este torneo solo uno se convertirá en Viramaster los torneos de bienvenida solo ocurren una vez así que el que logre ganar acá va a ser el ganador absoluto en toda la historia de Granblue no hay ninguna segunda oportunidad así que ahora Said y Grey Fox tienen que darlo todo todo por su waifu porque sé que son de esos tipos de esa calaña me gusta esa expresión Satke voy a dejarla puesta arriba desde ya porque los chicos ya están más que listos gente nos mandamos con las finales de hoy Hyseek se enfrenta digo Said contra Grey Fox mande leche vende leche muchas gracias por seguir vamos entonces a dejar esto listo solo uno puede salir victorioso acá el furro así es el furro gris el men de leche pues no hombre sí ya apuesta arriba no hay tiempo que perder los chicos no esperaron así que vámonos Grey Fox dos personas que han ganado torneos de bienvenida antes dos personas que hemos visto con muy buen récord de resultados en torneos pero solo uno podrá ser el vira master vamos uy quiso buscar anterior no lo consigue descripción de los personajes Said con color estándar Grey con el color piñegro comenzamos esta final uy ya bien buena reacción al overhead directo al DP ex DP me gusta está el orbe en pantalla lo puede hasta confirmar no mata pero se activa el install aún le queda una chance a Grey pero está bastante mal a menos que esto es derechito uy mato muchas gracias a Ichi por seguir dos uh directo a Sky Bonart y Grey Fox consigue salir de la situación muy complicada y esto continúa nuevamente nuevamente vemos a Grey atrapado tampoco va a estar consiguiendo recursos pero en este momento Said tiene que aprovechar de conseguir la mayor ventaja posible uh derechito el Comangra máximo rango install activado pero eso no quita que Said continúe con la ventaja oh le atacan directo el overhead vida azul eso sí Grey Fox muy cerca ya activa el install total no le duele están a buena distancia se puso agresiva la cosa un dos tres y listo Grey Fox consigue el hit y esto no perdona es uno cero para Grey Fox en esta gran final yo creí en ti yo creí en ti de momento estamos en espera parece que alguien se curció vamos a tener que volver vamos a tener que volver acá al lobby pausa estratégica hay gente que dirá que se le curció yo digo que hay gente que simplemente quiere buscar cositas en el celular mientras está ocurriendo el end runs vamos a esperar un poquito que continúen con esto gran final Grey Fox por ahora con la ventaja siguió bastante bien parado en comparación a lo que vimos con Said Said yo creo que en este momento tiene que aprovechar esta pausa técnica para buffearse para cambiarse de arma para usar el camarón eso es lo que le va a dar el potencial suficiente para llevarse esta pelea uy parece que no se resiste Said de usar el camarón y esto continúa mantenemos colores CP derechito recordemos que uuuh quiso llegar con Minecraft pero no ahí simplemente Grey Fox dijo me voy para atrás cuidado con ese dosu el wave punish se hizo ver oye Grey Fox no se le está yendo ni una está muy clarito cuando ocurren los command grabs pero veremos si es que puede mantenerse así las reacciones on point desventaja de vida de momento Said no estaba muy lejos lamentablemente eso no confirma y ahora estamos cerquita esto puede ser el final y ahí está el DP no hay miedo de Grey Fox no hay miedo el Wispunich igual podríamos decirlo así lo apruebo el buen DP el buen DP nunca falla y claramente lo estamos viendo acá hasta ahora porque justamente Said con el castigo al DP con muchísimo daño y desde acá no perdona demasiada ventaja sacó y cerramos no yo creo que aquí hay un problema muy importante que obviamente yo no soy los jugadores así que no puedo hablar por ellos pero un detalle muy importante es que técnicamente mira tiene un super que no activa el install pero que le podría dar el round buscando los lows muy bien de momento todo bastante parejo ambos con un rango uy pero que DP a rango máximo Grey Fox con el tercer ojo 1,2,3 derechito a Dex la vida azul de momento Said está en sus últimos momentos antes de perder esta pelea cuál va a ser la opción ya vimos que confirmar desde el M no es una muy buena alternativa a máximo rango no puede confirmar bien así que veremos qué trata de hacer pues está la hora de pantalla te mando de a poquito Grey Fox atacando muchísimo ¡oh! logré entrar logré ¡no! ¿pero qué? ¡no! ¡Said! ¡tenías que confirmar! ¡oh! 2-0 para Grey Fox y esto puede ser el final 2-0 ventaja para Grey Fox aún Said puede dar la vuelta ¿qué significa WPO? no tengo ni la más mínima idea continuamos con esto buscando el cross-up waifu player only basado ¡oh! ¡waiifu! ¡no! Gricho no ya sigamos con la pelea Grey Fox con mucha ventaja a punto de cerrar esto lamentablemente Said se vio bastante no el mismo error de todos creo que una cosa que se tiene que considerar como muy importante dentro de lo que hemos aprendido hoy día con Vira es que mandar M a Sky Boonard no es la herramienta correcta jejeje que va Alex esto aún no acaba así estamos a lo que puede ser el último round de esta pelea pero Said se está viendo bastante fuerte ahora falla el grab de momento estamos en momento crítico se puede venir el Wisp Punish para nada muy cerca ¡uh! busca el rol una jugada bastante inesperada del dado de Grey pero bueno Said con el round así que esto puede ser el inicio de algo grande esperemos si logra concretar buscando comangram let's go install activadísimo 1 2 3 rebote mucho daño que se puede venir de acá ¡no! falla el combo le da una muy buena oportunidad acá a Said para rebontar DP de vuelta pero parece que no va a poder ser rebote y acá estamos Sky Boonard adiós y con esto gente terminamos este torneo tenemos a nuestro campeón el mismísimo el grande el zorro gris que se nos va con este 3-0 para cerrar el torneo de hoy bueno con eso podemos cerrar el torneo de hoy Diego OnlyVira ganador vainilla fan club Grey Fox dando cara como siempre buen torneo gente me gustó cerramos este torneo con nuestro top 3 de hoy día tercer puesto el Heise segundo puesto el Said y ganador de esta fecha Grey Fox Buenas partidas gente fue bueno ver a Vira el Vira como es el personaje nuevo hay hartas cosas que explorar todavía hay muchas cosas que nosotros no conocemos si para la próxima podría darme la oportunidad de acompañarlo para el castelo de algún torneito depende no sé cuando pueda comentar Granblue de nuevo usted sabe el monopolio de Machin Mix no mentira ahí vamos a ver cuando sale un torneo de Granblue es que ahora se viene navitaño nuevo entonces ahí como que se para un poco la cosa pero en enero yo creo que sí vamos a torneo de Belial Ultrasex hay mucha gente que está preguntando por avatar Belial y eso lo tenemos que vamos a conversarlo con la gente de Grobul y ahí veremos quién lo toma pero de qué va a haber va a haber así que no se preocupen ese torneo también va y nada pues gente estuvo muy bonito el torneo como dije mira es un personaje que no hemos explorado mucho todavía se notó en el torneo ocurrieron situaciones que nadie estaba preparado para enfrentar así que nada agradecido de todos ustedes por haber participado en esta nueva fecha de la actividad de Granblue y nada simplemente comentarles que Granblue Fantasy ha sido confirmado como torneo site en el Heaven of Hell de Brasil así que yo sé que hay mucha gente de la comunidad que va a ir al torneo así que si alguien quiere presentarnos en Brasil más que bienvenido más que bienvenido para nosotros y nada estamos estamos por hoy día gente agradecido de todos por su compañía ustedes saben que yo no he comentado Granblue un buen rato así que estamos un poco excitados pero siempre hay ganas siempre hay ganas de comentar Granblue porque es un juego que me gusta mucho así que nos veremos en un futuro yo por el lado de la actfighter yo estoy muy interesado en volver a los torneos de Granblue así que hay harto que se pueda hacer ahí y veremos que nos depara el futuro también hay muchas cosas que tenemos planificadas para el 2022 comprense el Granblue se puso bueno de nuevo así es comprenlo está barato bajó de precio el online es bastante decente a pesar de ser delay pueden jugar con gente local y para eso está el Discord el Discord de Google Versus y tenemos actividades todas las semanas todos los martes hacemos algo generalmente lobbies pero también tenemos estos tornos de bienvenida así que nada más que decir cerramos por hoy esta fecha ¿y a dónde lo mando? ¿quién está? ah eh eh Zune eh busca el comando gbbs ese es el Discord que quiere buscar alguien póngalo en el chat ahí ahí lo dieron ahí lo dieron buena buena ahí está el Discord de Google Versus ese es el que quieres ver pero eso les recomiendo mucho que se pasen por Granblue es un juego que a mí me agrada bastante y espero que a ustedes también denle una chance por lo menos ya entonces lo mando con 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 ¿está de Betac Argentina? podríamos mandarlos para allá ¿les parece? siempre buena onda con la gente de Betac ¿alguien tiene el Twitch? ¿sí? es que no lo tengo a mano ah ahí lo pillé ahí lo pillé ya vamos con eso cerramos gente un gustazo nos estamos viendo en una futura fecha adiós ¿alguien tiene el Twitch?